En Laravel existen muchas formas de relacionar los modelos que creamos en este caso vamos a centrarnos específicamente en dos tipos de relaciones la relación de uno a muchos y la relación de muchos a muchos y aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre cuándo aplicar cada uno de ellos para luego pasar a ver cómo se implementan en Laravel en lo que es la relación uno a muchos tenemos estos tres ejemplos primero que un comentario pertenece a un post por lo tanto decimos que un post se asocia con varios comentarios pero cada comentario solamente va a estar ubicado en un post determinado la relación que existen entre usuario y país ocurre de la misma forma tenemos varios países cada país se asocia con varios usuarios pero un usuario solamente puede estar asociado con un solo país determinado y por último la relación entre empleado y venta un empleado puede realizar muchas ventas pero una venta solamente puede ser realizada por un único empleado estos son ejemplos genéricos porque en realidad pueden cambiar dependiendo de la implementación que se esté realizando puede ser que una empresa si permita que una venta sea realizada por varios empleados o que un usuario pueda asociarse con varios países solo que eso no es muy común y de aquí debajo tenemos un ejemplo para la relación de muchos a muchos un autor puede escribir varios libros y un libro pudo haberse escrito por varios autores entonces antes de que implementemos tenemos siempre que pensar muy bien cuál es la relación que queremos implementar aquí tenemos otro ejemplo un servicio un servicio puede contener varios proyectos digamos que una empresa ofrece varios servicios y ha realizado proyectos para cada servicio que brinda podemos considerar una relación de uno a muchos de tal forma que un servicio se asocia con varios proyectos pero cada proyecto solamente pertenece a un servicio determinado o podría ser el caso en que se le permita a una empresa catalogar los proyectos que ha desarrollado dentro de varios servicios en este último caso decimos que la relación es de muchos a muchos dado que un servicio se asocia con varios proyectos y cada proyecto también con varios servicios en Laravel para crear las tablas siempre se hace uso de las migraciones sin embargo la definición de las relaciones que existen entre los modelos se hace dentro de los modelos se hace dentro de la clase correspondiente a cada modelo aquí en la documentación tenemos un ejemplo bastante claro para la relación de uno a muchos entre los modelos de post y comentario dentro de nuestra clase post creamos una función llamada comentarios y decimos que un post tiene muchos comentarios y al definir la relación inversa se dice dentro de la clase comentario tenemos la función un post para decir que un post para decir que un post entonces para definir la relación de uno a muchos siempre se va a escribir has many y también belongs to dependiendo de la clase en la que nos encontramos repetimos que un comentario pertenece a un post mientras que un post tiene muchos comentarios y también encontramos en la documentación un ejemplo para la relación de muchos a muchos y en este caso los modelos que intervienen son usuario y rol de tal forma que un usuario puede tener varios roles asignados y un rol pudo haber sido asignado a varios usuarios de esta manera cuando ingresamos a la clase usuario dentro del modelo nosotros creamos una función llamada roles con el método belongs to many y este método belongs to many se va a usar en ambos modelos tanto en usuario como en rol de tal forma que diremos que un usuario pertenece a varios roles y un rol le pertenece a varios usuarios y usamos el mismo método porque la relación es de muchos a muchos a diferencia de la primera relación que es de uno a muchos donde el término emplear cambia en el proyecto que estaba desarrollando había asociado los modelos de proyecto y servicio de tal forma que un proyecto siempre estaba dentro de un servicio pero solamente dentro de un servicio no podía asociarse con varios y ahora vamos a ver cuál es el código que se corresponde con eso y cómo hacer cambios para que la relación ya no sea de uno a muchos sino más bien de muchos a muchos para que estas relaciones funcionen correctamente al establecerse en los modelos primero las tablas tienen que tener la estructura adecuada por ejemplo en este caso un proyecto pertenece a un servicio y un servicio tiene varios proyectos dentro decimos que la tabla fuerte es la tabla de servicios porque es la tabla independiente que va a existir así no existan proyectos creados yo puedo tener cinco servicios y aún no haber registrado proyectos sin embargo la tabla de proyectos es la tabla débil porque su existencia depende de la existencia de la tabla de servicios dado que para que exista un proyecto se tiene que asociar antes un servicio a menos que se defina esta relación como que puede ser nula y este era el caso en el que se encuentra actualmente el proyecto este es el caso en que se encuentra un proyecto tiene un campo llamado service ID donde se va a guardar el ID del servicio correspondiente y esta relación puede ser nula el campo puede tomar el valor de nul y como vemos aquí se está definiendo una relación de uno a muchos porque un servicio se asocia con varios proyectos pero no ocurre lo inverso como las tablas tienen la estructura adecuada lo siguiente es definir la relación en el modelo de tal forma que aquí en el modelo de servicio tenemos un método proyectos y decimos de que un servicio se asocia con muchos proyectos tiene muchos proyectos mientras que un proyecto pertenece a un servicio aquí en un método llamado servicio pero lo que haremos ahora será cambiar esta perspectiva para que un servicio contenga varios proyectos y un proyecto pueda pertenecer también a varios servicios siempre que se hace uso de una relación de muchos a muchos es necesaria la existencia de una tabla intermedia que guarde la relación entre ambos en el ejemplo que aparece en la documentación de Laravel tenemos una tabla para usuarios llamada users una tabla para los roles con el mismo nombre y una tabla intermedia llamada role-user esta tabla va a permitir que se forje una relación de muchos a muchos entre usuarios y roles si vamos analizando esto un poco más a profundidad podemos decir de que un registro de la tabla de usuarios se va a asociar con muchos registros de la tabla role-user y de la misma forma un registro de la tabla de roles se va a asociar con muchos registros de la tabla role-user es decir, esta tabla intermedia va a tener una relación de uno a muchos con cada una de estas tablas de tal forma que va a permitir que exista una relación de muchos a muchos entre ambos entonces para que podamos convertir esta relación de uno a muchos en una relación de muchos a muchos lo primero que debemos hacer es definir la tabla intermedia Laravel sigue una convención en la que la tabla intermedia tiene que tener el nombre de los dos modelos en singular empezando por el modelo y de tal forma que se respete un orden alfabético por ejemplo aquí entre role y usuario role va primero en este caso servicio y proyecto podemos respetar también el orden ya que recién vamos a crear la tabla primero tendríamos proyecto por tener su primera letra P y luego servicio también es posible no seguir la convención pero en este caso tendríamos que especificar en nuestros modelos cuál es el nombre de la tabla que hace de tabla intermedia en este caso vamos a usar el comando correspondiente para crear una migración y vamos a llamar a la migración incluyendo aquí el nombre de la tabla intermedia por lo tanto la migración se llamará create project service table el comando nos dará como resultado un archivo correspondiente a nuestra migración sin embargo el método up y down se encontrarán vacíos aquí nosotros tenemos que escribir código php que genera las tablas si no sabemos exactamente cuál es la sintaxis a seguir nos podemos guiar de alguna migración que ya tengamos por ejemplo la de usuarios y como vemos siempre los atributos van dentro de lo que viene a ser la función schema create aquí nosotros ponemos el nombre de la tabla que vamos a crear en este caso project y un bajo service y vamos a eliminar todos los atributos que contiene dejando únicamente la clave primaria autoincremental y la fecha de creación y modificación y en el método down tenemos que especificar la operación inversa a la creación de la tabla que sería hacer drop de la tabla project y un bajo service y aquí tenemos que definir dos claves foráneas una hacia proyecto y otra hacia servicio anteriormente en la tabla de proyectos teníamos aquí una clave foránea hacia servicio ahora ya no es necesario que exista esa relación porque la tabla intermedia va a crear ambas relaciones tendremos un campo entero llamado service id que no tendrá signo justamente porque es un entero que va incrementando y esta relación que se establece con servicio también se tiene que establecer con proyecto para seguir la convención del arable usamos el nombre de la tabla en singular por esto es que escribimos aquí project id y hacemos referencia a la tabla project una vez que nuestras migraciones ya están definidas lo siguiente es establecer la relación dentro de los modelos aquí decíamos de que un proyecto pertenecía a un servicio vamos a cambiar el nombre del método de service para que sea plural ahora y digamos de que un proyecto le pertenece a varios servicios y de la misma forma un servicio le pertenece a varios proyectos y con eso ya tenemos la relación definida esto nos va a permitir que en nuestras vistas nosotros usemos una anotación como la siguiente tenemos un servicio determinado y podemos acceder a los proyectos que se encuentran allí o hacer el proceso a la inversa tenemos un proyecto y queremos saber qué servicios se asocian a él y no hay que indicar nada más porque hemos seguido la convención si no hubiésemos seguido la convención aquí al establecer la relación tendríamos que usar más parámetros para definir cuál es el nombre de la tabla intermedia la tabla pivote y también para definir cuál es el nombre que tienen las claves foráneas dentro de la tabla intermedia para verificar que esto funcione vamos a ejecutar las migraciones usando el comando php artesign y migrar aunque las migraciones crean las tablas correctamente la base de datos si la tenemos que crear nosotros aún cuando no va a tener tablas cuando la creemos por ejemplo si estamos usando php myadmin podemos simplemente escribir el nombre de la base de datos y esta se creará vacía para luego ejecutar ya el comando en este caso también he creado unos ciders para poblar con datos la tabla de proyectos y la tabla de servicios para luego pasar ya a relacionar tanto proyectos con servicios y viceversa para que podamos hacer algunas pruebas sin crear controladores ni vistas podemos hacer uso de tinker que es una consola propia del árabe que nos va a permitir a nosotros ejecutar código y hacer que este funcione de la forma equivalente a como si lo escribiersemos en un controlador y luego ejecutásemos la ruta asociada para ello escribimos php artisan tinker y ahora podemos escribir código como el siguiente por ejemplo el modelo que se llama service vamos a usarlo para acceder a todos los servicios y ver cuáles son en este caso tenemos tres servicios que han sido registrados a través de los idres y sus nombres son supervisión construcción y gerencia de proyectos que tienen como id 1, 2 y 3 respectivamente podemos repetir nuevamente el comando para saber ahora cuáles son los proyectos que existen tenemos también tres proyectos con id 1, 2 y 3 correspondientemente lo que vamos a hacer ahora es asociar proyectos con servicios para ver cómo funcionan los métodos attach y detach para formar y disolver estas relaciones por ejemplo primero vamos a guardar en una variable servicio el servicio que tiene como id 2 que es construcción y ahora vamos a asociar ese servicio al proyecto que tiene id 3 find 3 nos dará el proyecto que tiene id 3 a partir de aquí nosotros vamos a acceder a los servicios que se asocian considerando estos paréntesis y luego vamos a usar la función attach para formar una relación con el servicio que antes hemos capturado ahora sí como ya tenemos esta relación formada si accedemos del proyecto hacia los servicios aquí ya no se requiere paréntesis podemos ver el servicio que se ha asociado de la misma forma nosotros podemos partir del servicio 2 que es el que hemos usado antes y ver los proyectos asociados ahora vamos a disolver la relación pero vamos a partir desde el servicio al servicio determinado que hemos escogido antes le vamos a quitar el proyecto 3 de esta manera accedemos al servicio que tienen como id 2 y usamos el método detach sin olvidar antes especificar con qué lo estamos asociando en este caso con proyectos y también usar los paréntesis cuando vamos a usar attach o detach en la relación se indican los paréntesis cuando queremos acceder ya a las relaciones existentes allí si podemos omitir los paréntesis en este caso si uso simplemente detach sin ningún parámetro se borrarán todas las relaciones existentes que existen con el servicio 2 o bien podría indicar cuál es el proyecto que le quiero quitar al servicio 2 en este caso el proyecto tiene id 3 usaré el valor de 2 para demostrar de que no ocurre nada sigue el proyecto allí y ahora sí vamos a especificarle el id del proyecto que tiene para que la relación realmente se elimine ahora si accedemos a los proyectos de ese servicio vemos que no existe ninguno asociado hay que recordar que attach se escribe con 2t y detach solamente con 1t porque si no no obtendremos cambios nuevamente voy a asociar el proyecto 3 con el servicio 2 y ahora voy a acceder a la tabla project service aquí vemos la relación que existe tenemos el proyecto 3 con el servicio 2 en nuestra tabla la intermedia que habíamos creado Laravel hace todo lo necesario internamente sin embargo aquí hay un detalle y es que created at y updated at que son las fechas de cuando se creó o modificó la relación no tienen un valor asignado para que se asigne un valor dependiendo de la fecha de cuando se crea la relación o cuando se modifica en este caso no se modificaría nunca pero si es posible tener campos adicionales aquí en esta tabla pivote y hacer que estos datos adicionales se puedan modificar y entonces en ese caso esto de aquí se tendría que actualizar para que ambos funcionen entonces lo único que tenemos que hacer es luego de belongs to many en la relación añadir esta función with timestamps para que considere las fechas por lo tanto aquí en project agregaremos al final esto y de la misma forma en service también añadiremos esto de aquí vamos a eliminar la relación que existe y a crearla nuevamente para que cuando actualicemos la tabla se defina ahora la relación con las fechas correspondientes hay que tener en cuenta que cuando usamos attach le podemos pasar aquí un objeto o bien directamente el id y de la misma forma al usar detash sin embargo así como existen attach y detash también tenemos otros métodos útiles para formar relaciones por ejemplo aquí la relación se ha repetido la relación entre proyecto 3 y 2 aparece doble vez hay una forma de evitar esto que sería preguntar primero si la relación existe y en caso de que no hacer el attach o bien usar otro método como sync que se va a encargar de remover las relaciones existentes para asignar las nuevas que le pasamos incluso le pasamos un arreglo y esas son las relaciones que se establecen por ahora solamente hemos explorado cómo asignar estas relaciones para conocer los métodos pero todavía no lo hemos plasmado en un ejemplo real usando el controlador e incluso enlazando esto con una vista que use tal vez peticiones asíncronas o un formulario que ejecute una petición post para que las relaciones se establezcan o se eliminen dependiendo de lo que el usuario hace con la interfaz de nuestro programa de nuestro programa